Yo me llamo Romeo Santos Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos, dos seres que aún más hemos herido Los dos haciendo un bendito capricho, donde somos masoquistas por no volver a nuestros nidos Desnúdate el paso mi reina y solo ámame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender, que si le somos infieles es por un gran querer Así que juguete al despacio y solo ámame, que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien dramada ella me lo crea, y tu de otra mentirita al idiota queda Ay, quítate la ropa lentamente y quiero amanecer Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro adivino Señor si cometemos un delito Pero Adán y Eva pecaron por tentación, tú y yo no somos distintos ¿Dónde se siente esa gente esta noche? Una bulla que se sienta Que travieso que sos Y Ana Amor, bad boy Soy el chico de las poesías Desnújate el vaso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran Así que agotela despacio y solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien grabada ella me logró Y tuve otra mentirita al idiota que Ay, quítate la ropa lentamente Y quiero amanecer contigo Y brillados y sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino Señor Si cometemos un delito Pero a Dani y Eva pecaron por tentación Tú y yo no somos distintos Vamos con esos aplausos arriba Vamos con esos aplausos arriba Sentimiento Hola, baby Mi amor, where you at? It's 2.30 in the morning I know, I know Que estoy atrapada en tráfico Today un par de hora, ok? Ok, we are there Love your boys don't make noise Kick down in love I guess I feel you say girl And on in this road He kick down in love I guess I feel you say girl And on in this road He kick down in love I guess I feel you say girl And on in this road They keep going Véngase, dominicano. Romeo Santos en el escenario de Yo me llamo. Señores del jurado, su opinión. Romeo, tengo que volver a corregirte la semana anterior. No voy a negar que tú cantas igual a él, que te mueves igual a él, pero no puedes dejar una frase inconclusa. O sea, él puede tener su corista, pero tú aquí estás solo y tienes que defender la canción solo. Entonces tienes que completar las frases. ¿Qué parte? Los finales. Se los comen. Muchos los cortaste y me dejas con la idea a medias. No voy a negar que cantas igual a él, te mueves igual a él, pero solo corrige eso. Trabaja entonces en la respiración para que puedas completar toda una frase. Repito, tú estás aquí solo y tienes que defender la canción solo. Gracias. Sí. Romeo, tienes un gran sentido del ritmo. Te felicito. Tienes un pulso muy, muy... Lo llevas internamente, aun cuando la canción no te está ofreciendo esa referencia, tú entras muy bien. Eres un gran artista. Yo creo que tú tienes un talento innegable. Tienes desplante en el escenario. Tienes un ángel. Y lo haces igualito a Romeo Santos. Yo creo que lo haces igualito. Te felicito. Muchas gracias. A mí me encanta, Romeo. No te comas los finales. ¿Qué pasa? Por favor. Por favor. Vienes hambriento y te comes los finales aquí. Así dice Jordán. Yo no veo absolutamente nada. A mí me encanta lo que haces. No me importa si te comes toda la canción. La verdad. Ella. Está contenta. Claro. Me encanta y transmites eso. Eres mi Romeo. Gracias. Uy. Muchas gracias. Señor. 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 ¿Tú Good sport? Puede. Sonido de nuestro sistema.